Por violar los derechos laborales de la clase obrera, el Estado de Honduras fue condenado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, situación que tendrá serias repercusiones económicas en el mercado mundial, donde se evitará comprar productos manufacturados en el país. Representantes del sector empresarial, centrales obreras y el gobierno recibieron de las autoridades de la OIT la notificación en los siguientes términos. Los trabajadores presentamos nuestros argumentos, los empresarios hacen su defensa, igual lo hacen los gobiernos, y Honduras entró en esa lista de los países más violadores de derechos laborales y humanos por el convenio 87, que es limitar el derecho a la sindicación que tenemos todos los trabajadores en nuestro país, ya sea público o privado. Tenemos ese derecho que nos lo garantiza la OIT y también la Convención de Derechos Humanos de la ONU. Y Honduras no ha tutelado ese derecho y eso obligó a que los trabajadores presentáramos quejas ante la OIT. Y hoy Honduras está señalado como uno de los países más violadores de derechos laborales y humanos en el mundo. Desde que asumió el Partido Nacional la conducción del gobierno, hace más de ocho años, se han despedido y continúan estas acciones ilegales contra más de 40 mil empleados públicos, a los que se les niega el pago de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos por negociaciones y otras conquistas de la contratación colectiva. Se impide la libre sindicalización, así como se les violenta el derecho a un salario digno, a la seguridad social, a jornadas por horarios, capacitaciones, entre otras conquistas que se incumplen. En términos económicos, ¿qué significará este perjuicio? El alejamiento de la inversión privada y, sin lugar a duda, la no creación de suficiente empleo e ingreso que pueda combatir la pobreza en el país. A partir de ahora, Honduras se suma a los países que violentan los derechos laborales, pero sí le exigen al trabajador que dé más de sí mismo, sin saber cuáles son las necesidades por atender para alcanzar la armonía laboral entre la empresa, pública o privada. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.